Bienvenidos a tu magaziniano grande, iniciamos el mes de mayo con la celebración del día de la madre, el momento perfecto para agradecerle todo su amor y cariño, el centro comercial se unió a esta celebración con muchas sorpresas para mamá, empecemos. Iniciamos con tiempo de compras, horario extendido hasta las 10 de la noche, la oportunidad perfecta para darle un hermoso obsequio a mamá, con una amplia variedad de marcas con ofertas especiales para este día, además de una espectacular batucada, acompañada con instrumentos de percusión que pusieron a gozar a los visitantes. Las puertas del centro comercial se abrieron el domingo para recibir a todas las familias que deseaban celebrar a las madres en su día especial, fueron recibidas con una copa de champaña. Los restaurantes del lugar ofrecieron deliciosas opciones gastronómicas que aleitaron los paladares de los comensales. Cada madre recibió un obsequio por parte de Llano Grande, dándole honor al papel tan importante que cumplen en cada familia. La programación dedicada a las madres comenzó con la presentación de mariachis que llenaron el aire con sus melodías tradicionales. Las personas se unieron para cantar y bailar al ritmo de la música, junto a Sebastián Treviño, cantante de música popular. Además de los mariachis, artistas locales también se presentaron en el escenario, brindando su talento a la celebración. Los diferentes espacios del centro comercial estuvieron también cargados de buena música, con artistas invitados que dejaron ver todo su talento. Hubo espacio para los premios de las diferentes marcas patrocinadoras que se unieron a esta celebración. El punto culminante de la tarde fue un increíble show musical dedicado exclusivamente a las madres, desde clásicos de décadas pasadas hasta éxitos actuales, despertando emociones en las madres presentes. Fue un día especial lleno de risas, música y recuerdos inolvidables. Sin duda, el Centro Comercial Gano Grande creó un espacio donde las familias pudieron compartir momentos preciosos y rendir homenaje a esas mujeres maravillosas que no eran. Para culminar la celebración del Mes de la Madre, hubo un taller exclusivamente para estos seres tan especiales donde demostraron todo su talento. Cava Solera fue el encargado de realizar esta cata de vino especial para mamá, donde compartieron su amplio conocimiento sobre el mundo del vino y proporcionaron detalles fascinantes de las botellas que degustaron. Desde los aromas cautivadores hasta las notas de cada vino, sumergiéndose así en un viaje sensorial que les permitía apreciar plenamente las sutilezas y los matices del vino. Llano Grande se unió con la alcaldía municipal en la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, donde emprendimientos afro se tomaron los pasillos del Centro Comercial para ofertar sus productos, además de presentaciones artísticas que pusieron a gozar a todos los asistentes. En Llano Grande hubo un escenario especialmente para conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, donde se llevó a cabo la presentación de diferentes grupos artísticos de la Escuela Municipal de Arte y aquellos de las instituciones educativas que participaron en el concurso de danzas realizado por la alcaldía de Palmira. Justamente el Centro Comercial fue el espacio donde realizaron la premiación, gozando así cada uno de los asistentes de toda la programación. Primero agradecer por supuesto al Centro Comercial Llano Grande por permitirnos este espacio aquí para disfrutar la diversidad y el talento que tenemos en Palmira. Además este evento contó con la presencia de más de 20 emprendimientos afros de la ciudad, donde los visitantes se deleitaron con todos sus productos. De esta manera culminamos su Magazine Llano Grande del mes de mayo. Los invitamos para que sigan participando en el sorteo de un viaje a Barú para dos personas, todo incluido. Recuerden redimir sus facturas en el punto de información por un valor superior a 100 mil pesos. Asimismo los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales y ahí conozcan toda la programación que tenemos para ustedes. No siendo más me despido, nos vemos el próximo mes con mucho más. Chau, chau. Y este hermoso outfit del día de hoy es de la tienda Chasari, ubicada en el local 143.